Ya no me encuentro preguntando sobre amor, por fin no hay nada que pretenda no saber. Me entiendo que no hay relación entre amar y envejecer. Ya no me encuentro preguntando cómo dar, por fin comparto por el miedo de perder el milagro de tus caricias llegando el amanecer. Ya no me encuentro contestando lo que sé, por fin entiendo que en tus redes yo caí. Ya no me encuentro preguntándome por qué, por fin entiendo de una vez el por qué sí. ¿Por qué te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí? ¿Por qué esos dos faroles pueden hacer que si estoy fané las pequeñas cosas? Se va bien del brillo, de esa ternura que transmitís cuando me mirás. Hoy puedo entender que te gusta el té, que odias el café, que no quieres rosas. Y a pesar del vértigo no hay altura, que ospila, que me saque el disfraz. Tirando a matar, dando los changuis, puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funciona o no, que esté bien o mal, vivirlo con vos para mí es la gloria. Siempre fue así nuestro asunto, le falta de acá, le sobra de allá, retocándolo, pero siempre juntos. Siempre juntos. Ya no le temo a ese cabón que habita en mí, ni a sus ataques tontos de furia precoz. Y tengo excusa y resultado, y hoy elijo estar con vos. Ya no me encuentro figurado en el veraz. Por fin no debo más de lo que va a venir. Pago el precio de tenerte, darte amor y ser feliz. Más aterradora, que mi encanto y tu danza, alejándose uno arriba del tren y otro en la estación. De los momentos en los que quiero escapar, de mi propia piel, vos sos mi doctor. Con mi pancito panza rozándose, no hay poeta que no haga una canción. Tirando a matar, dando unos changuí, puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funcione o no, que esté bien o mal, vivirlo con vos para mí es la gloria. Sin escatimar, sin darnos de más, sin acelerar, sin tirar pa' atrás. Siempre fue así nuestro asunto, le falta de acá, le sobra de allá, retocándolo, pero siempre juntos. Siempre juntos. Siempre juntos. Siempre juntos. Siempre juntos. Puedo darte melodías, más de rimas en tu nombre. Puedo darte melodías, más de rimas en tu nombre. Nunca llegaré tan lejos para devolverte tanta paz, tanta melancolía, tanta pausa en mi vida. Como la tinta cuando sueño canciones, como la razón cuando me faltan razones. Como el tren que se mete en las nubes. Los gallares y a otro lado hacia el costado de las cosas. Donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad. Y en realidad me haces entender eso que no todos ven. Cuando así estamos, no existen ilegalidades, ni posturas. Sin darme cuenta, ya me está abrazando esta locura. La que me hace todo distinto. La que me hace encontrar los caminos. Puedo hacerte mil banderas. Puedo hablar de fantasías. Pero estaría tan lejos de explicar lo que es pasar por la frontera. Más sensible de mis vías. Que así te reajaría. Como sus aires para levantar vuelo. Como el destino que me lleva a tu cielo. Como la nave que deshace los cielos. Sosna ya hacia otro lado, hacia el costado de las cosas. Donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad. Y en realidad me haces entender eso que no todos ven. Cuando así estamos, no existen ilegalidades, ni posturas. Sin darme cuenta, ya me está abrazando esta locura. La que me hace ver todo distinto. La que me hace encontrar los caminos. Hasta entonces nunca me habían aterrado de esa forma los aeropuertos. Y entre lágrimas tu figura es devorada por la gente. Y una fiera maloliente. Clava en mi alma sus afilados dientes. Sus afilados dientes. Sus afilados dientes. De la viva. La vida conmigo decir que te iba a encontrar una noche casual, ejerciendo de torpe sentimental, ¿qué haces aquí? A punto estaba de marcharme, qué bueno es encontrarte, y tú y yo incóviles y en torno a nosotros, me miraban colores, pasaban horas los dos, pasaban horas los dos. Me hice de papel, me hice de cartón, invisible fui, invisible soy, de mí me enamoré, apenas te toqué, me diste tanto amor, me hiciste sentir que el cielo existía entre tus piernas y las mías. Un día te perdí, Dios vino y te llevó, y me dejó en el alba una bomba sin reloj, quedé buscando por alejas, con los hombres que piensan, te amé y te lloré, te lloro y te amo hoy, pero la vida es fría y te empuja a seguir. No, no, no. Les sugieren ser temibles por las madrugadas. Pero vaya si no es esta Paradoja singular Fue el quinto piso paraíso en 2100 De la calle Yerván El lugar donde la paz Y oculto mi suerte obluminada Me figuro en tu cuarto Con los ojos separados Tu aroma secuestrando mi interior Doblegando mi piel El ángel gris tras la ventana No entendiendo Colmado de hiel Reconciéndose de envidia De nuestro sueño agraciado Hoy lamento no confiar en un mensaje O sideral que gritaba con empeño Que elimine aquel mal Los cobardes pagan para la desgracia De deshacer idealizados Cuando se acaba la magia Laura, Laura, Laura Creo superflotero menester Esta con la tu saber Y estampar en tu memoria Mi revelación Reverencia tu silueta Porque es mi mejor canción 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 Sos mi mejor Loca andró Habría que ver si eso no le decimos a un flow y oscura Bueno Bueno Voyo Bueno